¿A dónde habré llegado yo que una orden tan sencilla como la de que no quiero ver a nadie no es obedecida? Eso suena muy descortés. Discúlpame, Silvia. No estoy de ánimo para nada. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo con tu vida? Yo sí me doy cuenta de lo que ya hice con ella. Qué ironía, es que todo esto me ha hecho entender que yo, este señor todopoderoso, el que movió un dedo y todo el mundo temblaba, he caído como el más estúpido de los mortales en una trampa que ni yo la puedo creer. Todos, pero todos cometemos errores. Bueno, eso no es un consuelo. Podría haber perdido todo lo que tengo, todo lo que he construido en mi vida, pero no equivocarme con la única persona en todo el mundo que valía la pena. Alberto, el ser humano tiene una maravillosa capacidad para recuperarse. Yo entiendo tu dolor y me parece perfecto que lo sientas, que lo vivas con toda intensidad. Pero ten presente que hay un mañana y el tiempo todo, todo lo borra. ¿Tú crees que yo voy a poder olvidar lo que le hice a la única mujer que he amado en mi vida? Sí y no. Mira, algunas cosas nunca se olvidan, pero hay que enterrarlas. La vida es muy sabia y sabe muy bien cómo hace sus cosas, Alberto. Eso nunca me lo voy a perdonar. ¿Por qué no te vas de viaje, mi vida? Respira otro aire, está con otras personas, aléjate de tus recuerdos. Te va a ser mucho más fácil las cosas. Yo no me puedo escapar de mí mismo. Ay, por favor. Uno siempre se las arregla, la vida sigue. El alcohol no es de gran ayuda. Yo no necesito ayuda. Me quiero clavar en mi dolor. Lo quiero sentir en lo más profundo de mí. Bueno, lamento mucho haber interrumpido tu flagelación. Si necesitas de alguien, ya sabes dónde encontrarme. Cuídate. Gracias. Bueno. Ay, hasta que por fin te encuentro. No me vengas con reclamos que he tenido un día terrible. ¿Y eso? Pues no sé, lo mismo de siempre. ¿Y tú cómo estás? Aburrida, deprimida, sola, desesperada. La comida está muy buena en el hotel, ya estoy engordando. Qué bien. Pero cuéntame algo interesante. A ver, hoy despedí a Arevalo, ya no lo aguanto. Ay, bien hecho. Enrique estuvo en el cactus. ¿Y eso? No te imaginas con la que me salió. Sí, me imagino. ¿Quiere que me vaya a viajar con él en un yate que compró o está pensando comprar? Bueno, pero esta gente está loca. De remate. ¿Y tú qué le dijiste? Lo estoy pensando. ¿Qué? Ay, Marcela, pues yo ya no tengo nada que perder. La verdad es tentador irse a viajar. Buenas noches. Ah. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Estoy arreglando el coche, limpiando la cochera. ¿Qué crees? A mí no me contestas así, Fernando. No. Me voy para siempre y en este momento de la casa. Es que es lo mejor para ti. No sé si sea lo mejor, pero por favor, no discutamos. No vamos a llegar a ningún lado. Me largo y nadie me va a detener. No, 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 estás bromeando. No, de verdad lo estoy pensando. ¿Pero cómo se te... Espérame un momento que están llamando a la puerta. Ahorita regreso. Oye, no, espérame. Alberto, qué sorpresa. ¿Me invitas? Sí, claro. Siéntate, por favor. Me disculpas un momento. Estoy hablando por teléfono con un amigo. ¿Rodolfo? ¿Todavía estás ahí? ¿Rodolfo? Te llamo más tarde. Me acaba de llegar una visita. ¿Quién? Un amigo. Es Alberto. Ay, no, ¿cómo crees? Te llamo luego, bye. Era Marcela. No, un amigo de la universidad. Precisamente me estaba preguntando por ella. Yo entiendo tu lealtad hacia Marcela, créeme que la admiro. Pero en este momento está en juego su futuro, de mis hijos y, por supuesto, el mío. Ay, Alberto, no me pongas en esta situación. Por favor. ¿Dónde la puedo encontrar? No sé cómo te atreves a hacerme esto, Fernando. Después de todo, todo lo que he hecho por ti, después de que he estado a tu lado, cuando más me has necesitado. Tengo que seguir el llamado de mi corazón. Ay, no seas estúpido, Fernando. Nada, nada de lo que te está pasando. Está sucediendo de veras. Todo es producto de tu imaginación. ¿Qué no te das cuenta? Mi reina, por lo que tú quieras, pero tengo que seguir el camino del artista. ¿Y tus hijos? Mis hijos son las personas más inteligentes y sensatas de esta casa. Ellos saben perfectamente por la situación que estoy pasando. Para mí sigue siendo un acto de irresponsabilidad, fija. Bueno, perdóname, perdóname. No quiero lastimar a nadie, pero tengo que cumplir con mi destino. ¿Cómo vas a venir? ¡Una parte! Oye, oye. Mira, yo entiendo que un hombre como yo provoque las más desenfrenadas, apasionadas y encontradas pasiones. Pero aunque sea un fracaso, mi corazón le pertenece a otra. Eso está por verse. Tú de aquí sales, pero con los pies por delante. Esa amenaza ya la hiciste anoche. Y tuviste las consecuencias. No me provoques, Fernando, porque esta vez no pienso fallar. Ah, entonces estamos hablando de un crimen pasional. Eres el más grande cretino que conozco. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Entonces, ¿para qué me quieres a tu lado? Ay, ¿por qué? Porque desgraciadamente te amo. Yo te hago cuenta y no por qué, por qué, por qué. Mira, me conmueves. Perdóname, pero no puedo hacer nada por ti. Me voy a ir a esta casa. ¡Maldito! ¡Eres un desgraciado! ¿Qué te crees? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que te pasa? ¿Qué te pasa, Fernando? No, no. Si te damos los mejores, salió a ser un desgraciado. ¡No! 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 Si las cosas salen como yo espero. Pues no te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Carla, no me importa lo que tenga que hacer. Así me tenga que arrastrar por todo el mundo detrás de ella. De alguna manera voy a lograr su perdón. Híjole, conociendo como conozco a Marcela, no creo que tengas ninguna oportunidad. Por favor. Deja que te decida. Está bien. Pero que conste que lo hago porque creo que ustedes dos se aman y están separados en primer lugar por las maniobras de tu nefasta familia y en segundo por tu gran estupidez. Y además porque yo le tengo a... ¿Dónde están? En Guadalajara. En el Hotel Tapatío. ¡Guau! Nadie. Nadie había hecho nada tan importante para mí en mi vida. Nunca lo voy a olvidar, Carla. Ay, ojalá Marcela me lo pueda perdonar. Yo sé que te lo va a perdonar. Gracias, Carla. De verdad, te lo agradezco en el arma. Por lo menos no la vayas a buscar ahorita, ¿no? No. ¿Y todavía quieres irte? Sí. ¿Y te vas a perder de esta delicia? No, no quisiera. Pero es que yo ya no quiero seguir viviendo en esta casa de locos. Flor, por favor. Quiera una casa, un hogar, una familia. Nosotros juntos. Pues eso se soluciona fácilmente. Tú y yo juntos ya tenemos suficiente dinero para poder hacer nuestra propia vida lejos de todo esto. ¿Estarías dispuesta a venirte conmigo? Sí, yo también quiero empezar desde cero, quiero que hagamos nuestra casa, nuestra vida y quiero demostrarte que grande es este amor tan incomprensible, pero tan apasionado que siento por ti. Me estás convenciendo. Necesitas más argumentos. Alma, en ti mi voz descansa, me pierdo en tu horizonte, no hay nada que decir, ni de qué hablar. Si estoy en tu mirada, sobran las palabras, solo espero que tus labios se entreguen a mis besos y robarte así la calma. Espero me recuerdes. Tú no has cambiado nada. Y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños, la que tanto esperaba desde que era pequeño. Y te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz, de regreso a los dos. Ya sé dónde está Marcela. ¿Quién te dijo? Carla. ¿Y ahora? Pues la voy a ir a buscar. ¿Y tú crees que sea buena idea? Bueno, no es buena idea, pero es la única opción que tengo. Vine a buscar mis cosas en el largo y en la noche. Pero ya es muy tarde, Alberto. ¿Por qué no esperas hasta mañana? De cualquier manera, no voy a poder dormir. Mejor ocupo el tiempo en algo útil, ¿no? No, Alberto. Mira, si quieres hacer algo útil, mejor podríamos hablar. ¿De qué? Bueno, tal vez podría darte algunos consejos desde mi perspectiva de mujer de cómo aproximarse a alguien tan herido como Marcela. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. No me puedo quejar. Pero, sinceramente, ya estoy empezando a cansarme y aburrirme de tenerle que resolver los problemas a los demás. Pues eso te pasa por no resolver tu vida. ¿Y qué? ¿Por fin? ¿Cuándo te casas? El paso que vamos, nunca. Ay, Pedro. Lo que deberías de hacer es irte, casarte a escondidas, no sé. No creas que no lo he pensado, ¿eh? Bueno, ¿y qué te detiene? ¿Tú? Por supuesto, tu hijo. Pedro, yo pensé que ya había quedado suficientemente claro. Sí, sí, Rosario, quedó suficientemente claro. Pero, desgraciadamente, yo no me puedo quitar la idea de la cabeza de que esta criatura pueda ser un hijo. Pues, hoy puedes saber si es tu hijo. Tengo que llevar al bebé a hacer un chequeo. ¿Le puedo pedir al médico que nos haga el examen? A ver, a ver, espérame un momento. Déjame ver si entendí bien. Según mi acuerdo, tú no tenías la menor intención de averiguar quién era el papá de esta criatura. Mira, pero tampoco puedo ser la culpable de que tú vivas en esta incertidumbre. Tú has sido un gran amigo y no me parece justo. Así que, si para ayudarte tenemos que hacerlos, los vamos a hacer. Muy bien. ¿A qué hora paso por ti? Como yo lo entiendo, estoy condenado. Irremediablemente condenado. Claro que no, si haces las cosas bien. Pues, precisamente por eso, porque nunca hago nada bien, entonces esto va a ser un fracaso. Solo tienes que abrirle tu corazón. ¿Y si no me quiere escuchar? Es que ustedes las mujeres pueden ser bastante testarudas. Ninguna mujer se resiste a un hombre enamorado y sincero. Dios te oiga. Se te hace tarde, ¿eh? Déjame suerte. Toda la del mundo. No. ¿Qué haces aquí? Vine a salvarte. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Y no me digas que tienes algún galán en la cama. Ay, no, Enrique. Ay, no. No digas tonterías. Bueno, entonces. ¿Cómo se te ocurre venir en este momento? Ay, tú misma me pediste anoche que vinieras a salvarte, ¿no? ¿Yo? No me acuerdo. Oye, además, ¿qué tiene de malo? Digo, no es igual a cualquier otro momento. No, no. Bueno, sí, pero... Ay, no, no, pero no te emociona mucho verme. Marcela, todo el mundo te está buscando. Es peligroso que estés aquí. Yo iba a ir el fin de semana a Guadalajara. En eso habíamos quedado. No, yo asumo el riesgo. Ay, además, estoy muy aburrida en Guadalajara. ¿Qué pasa si llega a venir Alberto o Eduardo? Pues no pasa nada. Yo lo he estado pensando y no veo por qué me tengo que estar escondiendo de nadie. Porque la situación aquí está que arde. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? No. ¿Cómo va el embarazo? Bien. Ay, pero no me cambies el tema. Pues es que si quieres olvidarte de ellos, mejor no preguntes y ya. Bueno, tengo curiosidad. Yo creo que Alberto ya sabe dónde estás. Bueno, si lo sabes, porque tú se lo dijiste. ¿Yo? ¿Cómo puedes dudar de mí, eh? Él tiene mucho poder e influencias y puede contratar a alguien y averiguar dónde estás. Carla, ¿por qué estás tan nerviosa? Porque Alberto ha venido varias veces y según lo que él dice, está muy cerca de encontrarte. Pues de nada le va a servir. Está desesperado. Ah, pues qué bueno. Ya sabe toda la verdad. Ah, sí, pues peor para él. ¿No te mueve el corazoncito? No. Ay, pero yo no vine a hablar de mí, sino de ti. Ahora sí, explícame por qué estás pensando en cometer la soberana estupidez de volverte a enredar con Enrique. Yo no le veo nada de raro. Enrique siempre me ha gustado y bueno, pues... Ahora que tiene dinero y me invita a ese viaje, pues no me parece una mala idea. ¿Por qué no tengo derecho a vivir así sea unos años bien, eh? Viajando de isla en isla, sin tener que preocuparme de nada. Carla, Enrique no te está contratando para que seas un tripulante más de su barco, ya te velero, lo que quieras, sino para que seas su amante. ¿Ah? Pues Enrique está enamorado de mí. Ay, carajo. Enrique está enamorado de cualquier mujer que le haga caso y que le haga sentir que puede echar el tiempo atrás. ¿Ah? Por favor. Pues mira, el amor es un sentimiento que yo ya no entiendo. Ya no existe, ya lo deseché. La verdad es que después de vivir y ver lo que pasa con las parejas que conozco, no tengo ninguna razón lógica para seguir creyendo en ilusiones y romances inútiles. Quiero ser práctica y la verdad esto me parece que es una buena oportunidad. Pero te estás vendiendo, Carla. Pero muy cara. Es una manera de verlo, no sé, como quieras. Pero pues sí, sí, de alguna u otra manera. Mira, la verdad es que el amor y el matrimonio son un triste mercado de intereses y conveniencias. Y si de cualquier manera con el tiempo voy a ser infeliz, pues al menos que alguien pague. Sí, pague muy caro mi futura infelicidad. No, no, no. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Y la verdad es que a mí me parece muy gracioso que tú, la defensora de los sentimientos profundos y el amor romántico, estás haciendo sufrir a un hombre que te adora y a quien tú adoras solo por un problema de orgullo y dignidad. No, 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 no. No, no, no. Tú, tú no entiendes nada de nada. Alberto me hirió y me ofendió como nadie lo ha hecho, Carla. Y con eso mató mi amor. Dijo, yo, yo lo puedo perdonar. Y estoy segura que con el tiempo tendremos que estar juntos ocasionalmente. Porque aunque él no crea, los hijos que espero son suyos. Pero de ahí a volver a amarlo como lo amé, nunca, Carla. Yo no puedo estar al lado de un hombre al que ya no quiero, por más que me pida perdón. Y lo vea destrozado por mi culpa, ¿eh? A mí también se me murió el amor, Carla. Pero sigo creyendo en él. Y espero que algún día lo pueda volver a encontrar. ¿Cómo van las cosas? No tan bien. Sí, es lo que estoy viendo. Las acciones siguen bajando, ¿va? Es increíble cómo la situación personal de Alberto ha afectado tanto nuestro comportamiento en la bolsa. ¿Ayer estuve platicando con él? Me contaron. Déjame decirte que no sirvió de nada. No te preocupes. De todas maneras, te agradezco el intento. ¿Y cómo está? Mejor. Creo que ya encontró a Marcela. ¡Guau! Esa sí que es una mala noticia. Lo más triste es que todos perdimos a Alberto. Y la única que puede tenerlo no está interesada en él. Tengo que confesarte que tu actitud me sorprendió. Gracias por tu ayuda. De verdad no la esperaba. No me gustan las peleas perdidas. Alberto quiere demasiado a Marcela. ¿Y lo dices así, tan tranquila? Sí. Alina, como te habrás podido dar cuenta, esta empresa tarde o temprano va a ser mía. Déjame decirte que creo que eres una mujer bastante valiosa. Y no quiero perderte. Lo he estado pensando y te quiero ofrecer la presidencia de la compañía. El poder, mi querida amiga, se ejerce mejor desde la sombra. Me gustan los retos, no la estabilidad. Aquí ya hice lo que tenía que hacer. Ya se me va a ocurrir algo en que ocuparme. Piénsalo. Buenos días, señor. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarlo? Estoy buscando a una persona que está alojada aquí. ¿Sabe el número de su habitación? No. Su nombre es Marcela de Sotomayor. Marcela. Permítame, por favor, déjeme checar. No, señor, no tengo a ninguna persona registrada con ese nombre. ¿Estás segura, señorita? Sí, estoy segura. Marcela Díaz. Marcela Díaz. Sí, efectivamente, la señorita Díaz estuvo alojada, pero salió en la mañana muy temprano. Marcela, me tengo que ir a trabajar. Si quieres, te acompaño al aeropuerto. No será muy difícil que consigas un boleto a Guadalajara. Ay, estoy cansada y me voy a quedar hasta mañana. Te van a descubrir. Alberto debe tener este lugar vigilado día y noche. Ah, pues que me encuentre. Pero no aquí. ¿Y por qué no? Porque... ¿Por qué? Pues porque no. ¿Qué es lo que te pasa, eh? Nunca te había visto tan rara. Marcela, no he hecho otra cosa que mentirle a Alberto. ¿Qué va a pensar de mí? Ay, pues que piense en lo que quiera. ¿Cuál es el problema? A ver. Me deben estar llamando del trabajo. Bueno, pues vete tranquila. Yo me quedo aquí y mañana me regreso. No. Bueno. Carla, no me gusta nada este tipo de jueguitos. Me parece una burla cruel y estúpida. ¿Cómo estás, señor Ramírez? Le aseguro que no fue culpa nuestra. Es Alberto Sotomayor. Sí, sí, claro. Pero resulta que hubo un cambio de planes. La persona que usted tenía que contactar tuvo que viajar a la Ciudad de México. Marcela está contigo. Ajá. ¿Está bien? Sí, sí, no se preocupe. Claro, yo no lo sabía, pero a más tardar en un par de días estará de regreso y podrá hablar con él. Pues me voy para México ahora mismo. No, no, no. Me parece que no es una buena idea. Para mí lo mejor es esperarlo en donde está. Ah, usted sabe que esos negocios es mejor cerrarlos lejos del mundanal ruido, ¿no? ¿Estás segura? Completamente. ¿Y si no regresa? Ah, lo hará. Yo me encargo de eso. Está bien. Te voy a acercar y la voy a esperar aquí. Es lo mejor. De nuevo le ofrezco mis disculpas por este inconveniente. Bye. ¿Quién era? Un proveedor con el que tuvimos un pequeño problema. Bueno, te acompaño al aeropuerto. No, me voy a quedar aquí un par de días y eso no lo pienso discutir. Pues es que mi marido y yo tenemos la intención de, de, pues, no sé, de instalarnos en otro lugar del país y... Bueno, ya hemos decidido vender nuestras acciones. Y, bueno, y no sé por qué pensamos, pensamos que a lo mejor tú puedes estar interesada. Parece que esto es un mal de familia, ¿no? No sé, a lo mejor. Perdóname la curiosidad, pero la verdad yo no entiendo cuál fue el objeto de todo lo que hicieron. Si ahora se quieren deshacer de las acciones. Pues, el dinero. Ah. Parece ser que, que lo que ahora es nuestro vale una fortuna. Hombre, así es. Pero, ¿qué pasaría si yo no quisiera comprarlas? Ay, pues, de seguro puede haber otra, otra, otra gente interesada en ellas. Tal vez. Bueno, si, si no la quieres, puedo buscar otro comprador, ¿eh? No, 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 no. Sí las quiero, mi reina. Pero hay que discutir el precio y la forma de pago. Ay, ahora sí nos estamos entendiendo. Es hermoso, yo me gusta. Disculpen la espera. ¿Cómo está mi paciente milagroso? Increíble, doctor. Hermoso. Cada día mejor. Muy bien, pues, vamos a examinarlo. Doctor, no se vaya a extrañar por lo que le voy a pedir, pero necesitamos una prueba de paternidad. ¿Perdón? Mire, es una historia muy larga. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Tengo que hacer unos análisis de sangre del bebé, así es que no le veo ningún problema, pero... Sin preguntas, doctor, por favor. Como ustedes quieran, pero para poder demostrar la paternidad del niño necesitamos análisis de la sangre del posible padre. Pero, Silvia, esas acciones valen mucho, muchísimo, muchísimo más. Pues, lo siento, mi reina, esa es mi oferta. Ay, no, ay, no, no, no lo puedo creer. Mira, te lo voy a explicar, mi amor. A raíz de todo lo que ha sucedido con esta compañía, se ha generado cierta desconfianza, mi amor, en el mercado. Los rumores vuelan, ¿eh? Y es del dominio público el estado de Alberto y por los problemas que atraviesa. Así que, perdóname, pero tus acciones han bajado de precio considerablemente. Si quieres, consúltalo con tus propios ojos. Mira, ahí está. ¿Ahí ves? Sí, ¿qué es eso? Ahí te va. Mira, ahí está. Ahí, los números no mienten. ¿Sí lo ves? Mira, aquí podemos ver. Velo. Ve nomás. ¿Esto? No, no, no. Esto es escandaloso. Ay, mi vida. Así es el sistema. Brutal y escandaloso. Pues, pues tendré, tendré que buscar a otra, no sé, a alguien. Ay, no sé. Como quieras. Pero no vas a conseguir más de lo que yo te estoy ofreciendo. Insisto, mira. Velo, mi amor, por favor. Ándale. Mira. Velo. Chécalo aquí. No. Ve los números, por favor. No, no puedes, no puedes subir un poquito ahí, un poquitito, un chiris, un chiris. Ándale, así. No. Pero es que lo que tú me estás ofreciendo es una cifra ridícula. ¿Te parece, mi amor? No, yo creo que es una fortuna. Ay, no, es que, pues, no es lo que yo esperaba. No, toma, solo dejas, mi reina. Pero es que, no, no. Está bien. Excelente decisión. No. Ay, a mí me parece una estafa. No, no lo es. Mira, dile a Pedro que prepare los documentos necesarios. Y cuando firmemos, vas a tener tu dinero. Vas a ser rica. Oye, este, nadie, 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 nadie de la familia debe de saberlo, ¿eh? Al menos todavía no. Pedro no es de la familia. Bueno, pero eso es como si lo fuera. Se nos pide que no le diga a nadie más. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, sí, 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 sí. En este momento todo México debe de saber que ya estás aquí. ¿Y qué más da? Definitivamente te vas a quedar en el DF. Bueno, yo no entiendo cuál es tu prisa. ¿Por qué quieres que me vaya? Mira, te lo voy a explicar. Yo trabajo para Alberto. No quiero quedar como una mentirosa. Ay, esto ya no es de Alberto. No me importa. Yo a ese señor lo estimo y la verdad no quiero hacerle más daño. Bueno, ¿quién te entiende? Anoche me insistías para que viniera. Pues eso era anoche porque quería amargarte un poco la vida. Pero la verdad no me imaginaba que fueras a hacer todo el esfuerzo de venir en serio a salvarme. Ay, mira, además si quieres que te sea sincera, pues no, no estaba a gusto en Guadalajara. Ya no está la gente que conocía ni mi familia, nada. Yo, yo no me hallo en ese lugar y pues sí estoy pensando seriamente en regresar. Ya te lo había dicho, ya lo sabía. Sí, sí, tenías razón. ¿Contenta? ¿Por qué no te das un poco de tiempo? Ha pasado muy poco, tal vez por eso no te has adaptado. Mira, regresa ahorita. Piensa con calma las cosas, yo te visito el fin de semana y tomamos una decisión, ¿qué te parece? Pues que esto está demasiado raro. Ay, hazlo por mí, te lo ruego. Bueno, parece que yo tuviera la peste, ¿o qué? No, lo estoy haciendo por tu bien. Ay, yo también me voy. Pero me siento bastante ofendida. Bueno, ten mucho cuidado. Joven, por favor, directo al aeropuerto, sin parar. Nos vemos el fin de semana. No. Ay, ¿qué tienes, chiquito? Ay, ay, no, 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 no. A mí se me hace que lo que quiere ese pequeñín es venir a los brazos de su cuasi-papá. No. Sí. Tiene hambre. Pues yo le doy de comer. A ver, ven para acá. Chiquillo. Venga para acá, chiquillo. Venga para acá, chiquillo. Ay, 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 tiene hambre. A ver, tome de este. Come de este. Come, come. Eso es todo. Qué chulado. Qué lástima que nunca se concretó nada serio entre nosotros. De veras que eres muy buen papá. Lo que pasa es que este pequeñito me tiene completamente arrobado. Oye, ¿y qué pasaría si el bebé no es tu hijo? No me importa. Va a ser como si lo fuera toda la vida. ¿Verdad? De veras que eres el mejor hombre que conozco. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Qué suerte tiene Alina. Que, ¿a poco ya te estás enamorando otra vez de mí? No. Ojalá. Las mujeres siempre nos enamoramos del hombre equivocado. Pero pues ya llegará el mío. ¿Ya llegará? ¿Verdad que ya llegará? ¿Verdad que ya llegará? Ay, me tengo que desprender de ti, pequeño Albertino III. Toma. ¿Ves cómo se pone? Para que veas. Y todavía falta el bautizo, ¿eh? En esta casa faltan bautizos, matrimonios y una que otra ceremonia por ahí. ¿Cuándo irá a regresar la tranquilidad a esta casa? Pues yo cada vez pierdo más la esperanza. No, no la pierdas. Algo va a salir bien, va a salir. Nos vemos a loco. Muy bien. Señorita Carla, señorita Carla. Le quiero robar un minuto de su valioso tiempo. ¿Ahora qué quiere? ¿Vengo a presentar? Mi carta de abenduncia. Señor Arevalo, esto es completamente innecesario. ¿No recuerda usted que personalmente yo lo corría ayer? Pues sí, pero yo prefiero seguir los procedimientos regulares. Como quiera. Y nada más si es usted tan amable de firmarme de recibido para que quede certificado. ¿Está tan amable? Encantada, encantada. Es de carácter irrevocable. Qué alegría. ¿De qué está usted hecha, señorita Carla? De carne y hueso como usted, señor Arevalo. ¿Por qué? Pues no me lo parece. Mire, ahí está su carta y su renuncia ha sido aceptada. Menos mal que existen otras mujeres que saben reconocer la verdadera pasión y el amor. Qué suerte para ellas. De verdad las envidio. Señorita Carla, Y a usted no le deseo ningún mal, al contrario, todas sus vejaciones, humillaciones, todo lo que me ha hecho, las tomo como un sacrificio que es el signo supremo del amor. Muchas gracias. Bueno, me despido como un caballero, como lo que soy. Y... le deseo la mejor de las suertes. Gracias, lo mismo le deseo. ¿Cómo puedes ser tan ciega? Menos mal que ya me voy a curar. ¿Señora Alberto Sotomayor? Dígame. Llamada. Gracias. Bueno. Menos mal que te encuentro. ¿Pues a dónde pensabas que podía ir? Marcela va de regreso a Guadalajara. ¿Qué pasó? ¿Por qué se regresó a México? Ay, una tontería. Ahora lo importante es que va para allá. Y disculpe, ahora tengo que colgar. Mucha suerte, bye. Hola. Hay que admitir que eres persistente. El que persevera alcanza. Veinte docenas de rosas. ¿Veinte docenas de rosas? Bueno, mil rosas, yo no sé. Mil rosas, mil rosas. ¿Algún color en especial? ¿De qué color es el amor? Se dice que rojo. Roja. Pero, ¿qué hijo? ¿A quién se las enviamos? A mi esposa cuando llegue. ¿A su esposa? ¿Se va a alojar aquí? Sí, pero no sabe que estoy aquí. Es una sorpresa. Ay, qué romántico. No se preocupe. Bueno, tengo que viajar a Miami para ver el yate. ¿Y? ¿Cómo que ir? Me gustaría que fuéramos los dos y que entre ambos escogiéramos el que más nos guste. Si no estuvieras hablando en serio, serías verdaderamente gracioso. Ajá. ¿Y qué? ¿No has tomado ni ninguna decisión? Mira, en el hipotético caso de que estuviera pensándolo, ¿no crees que me tomaría un poco más de tiempo? Ah, eso quiere decir que existe una remota posibilidad. Pero muy remota. Bueno, bueno, eso ya es algo, pero no tenemos mucho tiempo. Yo no te puedo esperar toda la vida. ¿Y quién perdería más en ese caso? Ah, ambos. Esto es verdaderamente increíble. Bueno, en una semana más viajo y este es el plazo final. Bueno, es un placer haberte visto. ¿El placer ha sido todo, Cachacón? Sí, sí, el placer ha sido todo mío. Hola. Pedro, ¿dónde te metes? Te hemos estado buscando toda la mañana. ¿Qué pasó? No, ya no tiene importancia. Ramírez se hizo cargo. ¿Y tu celular? Pues no sé, supongo que se descargó. Ah, qué adecuado. Oye, es que estaba con Rosario y el niño, tenían cita con el pediatra. Oye, no te estoy pidiendo explicaciones. No, yo sé, yo sé perfectamente, pero quiero darte esta explicación, eso es todo. No, no es necesario. No, Alina, por favor. Mira, lo que pasa es que finalmente me hice la prueba de la paternidad. Alina, bueno, tú sabes que me estaba comiendo por dentro, entonces creo que ahora las cosas van a ser mucho mejor. ¡Alina, por favor! Hola. Pues ya iba de salida. Quiero que me disculpes por lo de hace rato. Mi amor, sinceramente, yo no sabría qué hacer estando en tu lugar. ¿Por qué no nos vamos juntos? ¿Sí? Quiero estar contigo. Podríamos ir a tomar algo. No, Alina. No. Tengo que ir a recoger los resultados de mis análisis. Bueno, no hay problema. ¿Por qué no me apagas? ¿Aquí tiene su llave? Gracias para usted. Muchas gracias, señorita. ¿Le enviaron esto? ¿Quién las manda? Por aquí está la tarjeta. Pásen, pásen. Muchas gracias. Sí, mamá. Gracias. Así es que ya sabes dónde estoy. Sí, un amor tan grande como el que sentimos no se puede morir de un momento a otro. Por más que nosotros mismos nos hayamos empeñado en destruir. No hables por mí, por favor. Marcela, no esperes que te diga más porque no es mucho lo que te tengo que decir. No, ni yo lo que quiero escuchar. Te amo. Te amo más que nunca en la vida. Tu amor es un amor de palabra. Es un amor que no me has demostrado con tus acciones. Tienes razón en todo, pero yo ya aprendí la lección. Pues es demasiado tarde. No, nunca es tarde, Marcela. Menos cuando lo que está en juego es la vida misma. No, no, pues en este caso sí lo es. Por una sencilla razón, Anerdo. Te amo, te amo. Al menos me pudieras explicar por qué no me quieres acompañar, ¿no? Porque no me parece que deba estar ahí. Alina, esto es muy importante para mí. Tal vez sea uno de los momentos más importantes de toda mi vida. Y quisiera que la mujer a quien amo estuviera a mi lado. ¿Y Rosario? Que debe pasar por ella... Ya. ¿Qué dices? No, no creo que sea capaz. ¿Por qué no? Porque aunque tú no lo veas así, de ese examen dependen muchas cosas. Incluso el futuro de nuestra relación. Eso no es cierto. Sí, sí lo es. De lo contrario, no habrías presionado a Rosario. Yo no presioné a Rosario, no le dije nada. Tal vez no conscientemente. Bueno, en todo caso sería lógico, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero entiende que en este momento el problema no eres tú. Soy yo, Pedro. Soy yo la que no sé si lo voy a poder resistir. Bueno, ¿por qué dicen tardarán tanto, eh? Pedro, no es que se tarden. Manejaste como loco, llegamos antes. Pues yo no sé por qué me pongo tan nervioso. ¿Qué quieres que haga? Ven. No me gustaría que las cosas cambiaran independientemente del resultado. No te preocupes, Rosario. Sabes que tal vez para desgracia mía soy un hombre de compromisos. ¿Señor Pedro Franco? Soy yo.